Y ahora guitarra, y ahora guitarra Y ahora guitarra, y ahora guitarra Ay 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 como yo me paso llorando Si algo esta llorando ahorita es la puta guitarra Y ahora, llorado muchos millones de veces Como que yo puedo levantar un tobogán Con los fucking días, con yo mismo Con los fucking demonios que yo paso con todos los días Yo me la paso fucking rebasado y pendejeado Porque estoy rebasado de tantas veces Caerme con yo mismo, oh my god Tú no vas a entender todo lo que he tenido que cortar Conquistar Soy tratando de contarlo yo mismo Estoy tratando de contactarme Estoy tratando de llamarme Y ahora guitarra, la guitarra está llorando Ahorita las lágrimas que yo he botado Ha sido mucho para yo pueda Fucking do it up Porque es tobogán Deja, tobogán Deja, yo me hundo en mis lágrimas Porque en mis lágrimas ya no sigo fácil Para yo, para las lágrimas Hoy en día yo no paro de llorar Solo lo hago de doctor I don't really wanna say it perfect So I'm just gonna say it'll slurry up with my belief However you wanna put it in the ways That it's not really gonna be correct Because my ways are not gonna be the same And so say you're gonna come up with Because right now I'm mainly feeling a lot of fucking thing I'm really feeling a lot of motherfucking Meaning that you're not really gonna understand The minute I be feeling now And this is just a fucking much of my gun Feeling weak Feeling tired Feeling weary Don't get up, bray I've been getting up, bray From 2009 to the way till now, yeah Ay, ay, ay Llor a la guitarra Y como llora la guitarra La guitarra está llorando para mí Porque yo ahorita no voy a llorar Solo lloro adentro de yo mismo Porque ahí no nadie me puede escuchar Por manga, no manga Llor a la guitarra Yora, 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 gayrara Ay